¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. Este video lo estoy haciendo específicamente para anunciar a los dos ganadores sobre el reto que hice de 5 meses para lograr un objetivo. Antes de comenzar con el video, quería comentarles sobre un grupo privado que existe en Facebook. Ese grupo está mi nombre, pero les diré que yo no tengo nada que ver ahí, yo no lo administro, sinceramente no sé quién lo creó, pero estoy viendo que hay muchísimas personas que se están uniendo a ese grupo y quizás esas personas piensan que yo soy quien administro esa página o ese grupo, pero no. Cuando yo vaya a abrir un grupo privado, yo lo voy a comentar en esta página. Pero mientras no lo comenté, no existe por ahora ningún grupo privado que yo he creado. Les diré que me encuentro muy feliz porque me han llegado muchísimos mensajes, también he visto muchos comentarios, incluso miles de comentarios. Y ustedes no saben lo mucho que me alegra a mí ver sus comentarios, ver sus testimonios, porque sí, he leído bastantes testimonios de muchas personas. Y bueno, eso me motiva a mí a seguir trayéndoles más contenido. Les voy a traer contenido de cómo perder grasa, de cómo ganar masa muscular y sobre todo cumplir el reto de 5 meses. Para todas las personas, este reto está abierto, ya no sólo para las personas que van a ganar. Bueno, para las dos personas que van a ganar este reto, pues yo les voy a llevar de la mano esos 5 meses, pero como les digo, este reto es para todas las personas. Así es que si quieres hacer un cambio, pues empiezas hasta ahora. Como les dije, me puse a leer todos los comentarios y vi qué fotos tenían más interacción. Y sí, hay dos personas. Y son mujeres. Les voy a mencionar a la primera ganadora. Se llama Patsy Pat y en su comentario dice Me uno reto de 5 meses. He bajado 22 kilos, pero me he estancado. Y nos ha mandado un video para ver cómo está actualmente. Entonces, ella sería nuestra primera ganadora. Yo me voy a comunicar con ella personalmente y le voy a decir que me envía sus fotos actuales para mostrarles a ustedes cómo está iniciando y cómo va a terminar en 5 meses. Así es que muchas felicidades para ti, Patsy. Ahora vamos a mencionar a la segunda ganadora. Y se llama Isabelita Zapata. Ella fue una de las que obtuvo más me gustas en su comentario. Y se los voy a leer. Me uno reto. Tengo 11 años, peso 74 kilos y quiero bajar de peso. Muchas gracias y bendiciones. Para ti también, Isabelita, muchas bendiciones. Como ustedes verán, ella es una niña todavía y me subió su foto, pero no la voy a mostrar. Y yo voy a estar a cargo de ella y la voy a ayudar en todo el proceso. Y esas son las dos ganadores. Tenemos lo que es a Patsy y también tenemos a lo que es Isabelita. A ver, al final de estos 5 meses les voy a mostrar el resultado de Patsy. No les voy a poder mostrar el resultado de Isabelita porque ella es una menor de edad. Pero a ella lo voy a poder ayudar internamente. Y como no voy a poder mostrar sus resultados, pues voy a escoger a otra persona más. ¿Ya? La persona que ha tenido más interacción en sus comentarios se llama Gaby Olvera. Y en su comentario nos dice Hola Eliana, buen día. Me uno a reto de 5 meses. Peso 110 kilos y mido 1.53. Soy de aguas calientes y me gustan mucho tus consejos. Y bueno, esta sería nuestra tercera ganadora. Muchas felicidades para ti Gaby. Ahora, esta recomendación que les voy a dar es especialmente para las 3 ganadoras. Miren, yo les voy a llevar de la mano todo este tiempo. Les voy a guiar en todo lo que es la alimentación. Pero una cosa sí les voy a decir. El trabajo lo hacen ustedes. Porque de nada te sirve tener una buena dieta, incluso consejos, si al final el trabajo no lo vas a hacer tú. Tú tienes que tomar la decisión y más que todo comprometerte con este reto. Recuerda que durante todo este proceso siempre habrá pequeños tropiezos. Pero no te preocupes porque yo voy a estar ahí para apoyarte y que puedas continuar. Pero si tú retrocedes con este tropiezo, pues ahí yo no puedo hacer absolutamente nada. Recuerden que la decisión es de la persona. Yo puedo estar ahí apoyándote, puedo estar guiándote, pero si al final te rindes, ¿yo qué puedo hacer? Y este consejo es especialmente para todas las personas que quieren iniciar este reto. Ya porque a veces pensamos que el camino para perder grasa o para ganar masa muscular siempre va a ser recto. Pero no es así. En el camino siempre habrá tropiezos, siempre habrá momentos en que ya no quieras continuar porque quizás te estés motivando. Y recuerda que la motivación es algo muy bonito, pero la motivación tiene fecha de vencimiento. Así es que no te puedes apoyar solamente en eso. Y como les dije, yo voy a compartir todo mi proceso por esta página. Voy a compartirles mi alimentación, los ejercicios que voy a realizar. Bueno, les voy a compartir todo. Por eso es muy importante que sigas esta página y no te pierdas ninguno de mis videos. Luego de este video, voy a subir una receta que sinceramente está muy buena y es un desayuno para perder grasa. Así es que para todas las personas que van a iniciar este reto de 5 meses y en este caso tú quieres perder grasa, pues ese sería un buen desayuno para arrancar bien el día. En los videos siguientes que haré les voy a contar cómo yo me siento, cómo estoy llevando ese proceso, porque yo también puedo tener tropiezos. Y todo eso les voy a contar en los siguientes videos. Recuerden que este proceso de perder grasa no es fácil. Ojo, tampoco es imposible. Así es que si tú te lo propones, puedes lograr tu objetivo. Así es que todos prepárense porque este reto inicia el 9 de agosto. Ya y como verán, falta poco tiempo. Así es que aprovechen estos últimos días que les queda. Y llegamos al final del video y muchísimas felicidades para las 3 ganadoras. Ahora sí me despido y esperen el siguiente video porque será muy bueno. Bueno, se me cuida mucho y hasta la próxima.